Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, será juzgado en Chihuahua por el segundo proceso penal que enfrenta en el fuero común, por peculado de 1.7 millones de pesos en agravio al erario de esa entidad. El titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Chihuahua Jorge Espinosa Cortés, informó que ayer fue resuelto el conflicto competencial 12-2018 que se tramitaba por la Justicia Federal, para determinar cuál era el juez competente para conocer de la causa penal 4094-2017, cuyo imputado es el exsenador priista. Sigue sin ser imputado formalmente. Gutiérrez deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente por esta causa, aunque sigue sin ser imputado formalmente por la Justicia Federal por otro caso de peculado por 250 millones de pesos, cargo del cual fue acusado por la Fiscalía General del Estado, pero que la Procuraduría General de la República se negó a continuar, dejándolo en libertad por esa causa. Justicia Corte desecha recurso de Chihuahua contra ministro Medina Mora Por el momento, el imputado tiene como medidas cautelares la prohibición de salir de la capital del Estado, la obligación de portar un brazalete electrónico, y el depósito de un millón de pesos como garantía. Gutiérrez ya había llevado un proceso en su contra, sin embargo, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez ya había llevado un proceso en su contra, por el supuesto desvío de 250 millones de pesos desviados de las arcas públicas hacia el PRI, pero fue liberado en septiembre, debido a que las acusaciones se desecharon en los juzgados federales. Dichos cargos le fueron imputados a Gutiérrez en diciembre de 2017, cuando fue vinculado a proceso por desviar fondos, mientras fungía como secretario del CEN del PRI, por la cantidad antes mencionada, simulando contratos al interior de la Secretaría de Educación y Deporte, así como de la Secretaría de Hacienda. PGR retiró los cargos en su contra por dicho desvío, el entonces detenido, fue puesto bajo custodia en la Ciudad de México y trasladado al Centro de Readaptación Social, Cerezo, Número 1, en Aquiles-Gerdán, en donde permaneció por nueve meses hasta su liberación el 28 de septiembre, a las cuatro de la mañana, utilizando un brazalete en el tobillo. Lo anterior luego de que un juez federal desechara las acusaciones en su contra, pues la Procuraduría General de la República, PGR, retiró los cargos en su contra. Ahora, Gutiérrez, Gutiérrez es acusado por un segundo cargo de peculado, por la cantidad de 1.7 millones de pesos, ante el quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, en Chihuahua.